Un saludo muy especial a todos los lectores que nos siguen por el panorama y una feliz navidad y propio año nuevo a todos y a mi familia en especial también y bueno, esperando que ese nivel de eso nos traiga mucha salud y muchas cosas buenas este año nuevo. Estaré compartiendo con la familia como siempre, compartiendo con mis hijos, mi esposa y celebrando esta clasificación. Espero que este año nuevo les deseo mucha felicidad a Itadú, también un saludo a todos los amigos de las Águilas, de verdad también espero que Venezuela, nuestros países mejores cada día más y bueno, este año a mi Dios Jesús les pedí una camioneta nueva por el año que viene y puede ser grande liga, puede cumplir uno de mis deseos. Bueno, la Navidad, el 24 de diciembre compartía mi familia, de verdad, el cuarto navideño con mis familiares y después bueno, seguir bebiendo y seguir confiando, de verdad. Mira, no, nada, primero que nada, le den las gracias a Dios, en verdad que por terminar primero que todo sano la temporada, terminar todo el año sano, este, la otra que la verdad la situación del país mejore bastante, que todos los ciudadanos, este, mejoren la ciudad, en todo el país y nada, las familias, los familias de todos los fanáticos, mis familiares, todos que estén todo el año sano y que nosotros podamos cumplir el sueño de todos los fanáticos y que nosotros podamos cumplir el sueño de ese campeonato. Voy a estar con mis hijas, que está allá y me dedicarle bastante tiempo a ella, estar con mi esposa, que durante esta temporada aquí ha sido mucho más tiempo estar aquí en el estadio que estando con mi familia y eso es lo que vamos a hacer. El niño Jesús, todavía lo que les pido, bueno, es clasificar y llegar hasta la final, es lo que les he pedido a ellos. Bueno, que les deseo lo mejor, que sigan luchando, que espero que todo mejore aquí porque la situación en Venezuela está demasiado definitiva, se podría decir, y espero que todo mejore y les deseo lo mejor del mundo.